En esta ocasión vamos a abordar un tema que al parecer nos toca en algún grado a todas las personas y este está relacionado con el tema del pasado. Sin duda, una de las cosas que nos impiden conectar con mayor amor, felicidad, armonía o paz tiene que ver con los aspectos que no hemos resuelto o con lo que no hemos perdonado en relación al pasado. Y por eso en esta ocasión vamos a reflexionar sobre esta temática. ¿Cómo sanar tu pasado? Hay un espectáculo mayor que el mar y este es el cielo. Hay un espectáculo mayor que el cielo y este es el interior de cada ser humano. Las profundidades del alma son inmensas. Así como existe un universo en grande allá afuera, así también existe todo un universo en pequeño dentro. Y por eso cada ser humano o cada persona es una joya preciosa para la vida. Es una joya enorme para el mismo universo. Que si no logramos resolver esos aspectos del pasado, esos nos van a atrapar y nos van a impedir manifestar lo mejor de nosotros mismos. Y en cambio, vamos a empezar a expresar lo peor de nosotros mismos. Desconfianza, apatía, rencor, resentimiento. Son tan solo algunos aspectos que nos llevarían a expresar esa naturaleza inferior. Si tú aprendes a expresar lo mejor de ti mismo, la vida será primavera. Tu vida o en tu vida habrá mayor luz. Podrás conectar con mayor frecuencia de paz, de amor. Habrán grandes momentos de felicidad, de abundancia. Vamos a explorar una de esas ventanas o puertas que seguramente para algunas personas será la luz que estaban esperando. Toma en cuenta que si tú traes cosas sin resolver, enojo, resentimiento, alguien posiblemente te traicionó, pero si tú no logras conciliar, sanar ese impacto o incluso esa herida, el pasado será un gran obstáculo para que tú vueles a proyectos más altos o más elevados. O incluso tu propio pasado te impedirá tener una mejor relación, de armonía, de confianza, de amor, a nivel de pareja. Cuando tú estás en un proyecto, cuando tú estás iniciando una relación de pareja o aunque ya tengas una relación de pareja, si tú estás pensando en el pasado, lo que me hicieron, las traiciones, las desilusiones, las mentiras, los engaños, si tú empiezas a voltear hacia atrás, la recomendación es que trabajes ese tema, que logres conciliarlo, que logres resolverlo. Una de las técnicas que quiero compartirles hoy tiene que ver con la toma de conciencia. La conciencia es capaz de ayudarte a sanar cualquier herida. Por muy profunda que ésta sea, está basada e inspirada en este principio. Comprensión es sanación. Punto número uno. Reconoce que las experiencias del pasado, aunque te lastimaron, aunque posiblemente te hirieron, visto desde la conciencia, fueron importantes en tu camino de vida. El segundo es reconocer que aquel momento, con esa situación que viviste, no solamente fue algo que te lastimó, al mismo tiempo es algo que te va a nutrir, algo positivo que te va a dar. Ese es el misterio de la vida. Porque no solamente existe lo malo, en todo lo malo siempre hay algo de bueno. Hoy quiero que empieces a experimentar la libertad de tu ser, la libertad, la ligereza de tu alma. Quítate ese peso o quítale ese peso a tu alma. El punto número tres. Aceptarte a ti desde el amor, en ese aprendizaje que tienes. Reconoce. Y también amarte. Porque estabas aprendiendo y te estabas descubriendo. Y eso se vale. Por eso, acepta la persona que fuiste. Y por eso te invito para que hagas esta siguiente afirmación. Acepto que soy un nuevo ser con mayor conocimiento. Acepto que soy un nuevo ser con mayor conciencia. Acepto que soy un nuevo ser con rumbo y sentido. A partir de las desilusiones o a partir de los errores que he vivido o que he cometido. Sigue a Emeterio Pinedo en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal!